Gracias a todos los trabajadores que evitan accidentes y dan ejemplo a mucha gente. Protege tus manos cuando trabajes con maquinaria pesada y uses equipos riesgosos. Tus manos, herramientas importantes para realizar cualquier trabajo. Sigue las normas de seguridad y exige a tu empleador una capacitación permanente y las condiciones necesarias para realizar tu trabajo. Ingresa a www.ies.gov.es y entérate de la cobertura que te brinda tu seguro de riesgos del trabajo. Los que trabajan con pasión merecen la mejor protección. Seguro General de Riesgos del Trabajo del IES. El IES mejor que nunca.